El Gobierno del Estado, la sociedad civil y las organizaciones religiosas trabajará en la creación de un proyecto para atender los orígenes de la violencia, de la demanda de sustancias ilícitas, así como de la rehabilitación de personas con alguna drogadicción. Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, al sostener un encuentro con representantes de la Iglesia Católica y de la sociedad civil organizada, con quienes coincidió en la necesidad de incidir de manera directa en la cultura de prevención y atención de nuestras niñas, niños y adolescentes. Hoy es un día en el que se ejemplifica que lo que realmente quiere el Estado es generar paz, que tiene que ser una atención integral y la tenemos que lograr, expresó. Aseveró que hay inversiones importantes en materia de seguridad, pero se sigue generando mucha violencia. No obstante, dijo, no hemos podido atender la parte emocional, es donde pondremos a generar sinergia. El gobierno del Estado está dispuesto a sumar, buscamos, cómo podemos ayudarlos y con ello, establecer un gran plan para atender a nuestras niñas y niños adolescentes. De igual manera, el secretario realizó un recorrido por el centro de escucha, mismo en el que la arquiriosis de Morelia brinda ayuda a víctimas de delito, así como apoyo en tratamiento de adicciones. ¡Gracias!